Hombre, aquí al principio solo había un vedel, de lunes a sábado, y los sábados ahora a partir de la una, doce y media a una, hay que poner dos guardas de seguridad extras para poder cubrir y poder decir a la gente que a partir de las cinco tienen que salir fuera, que es el horario de cierre del mercado.